La gente es de Tijuana, y hay de más valiente Pensaron en otro padre, no pensaron ser mi alma así Pensaron que no le eliminaron sus sueños No me pongo por ahí, pero no me pongo por ahí Y así comenzó la nada más ¡Adiós, a ti! ¡Adiós! 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 Pensaron en otro padre, no pensaron ser mi espacios Pensaron que no les diga' dos ¡Estámonos formandos! No pensaron en otra casa, no pensaron ser mi alma así ¡Suscríbete! 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 a todos los santos No tengo la cocina, no tengo un mal No hay más, no hay más, no hay más, no hay más. Es posible Thierry por Cristo Oración Asamblea ¡Gracias!